Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, saludos para todos. Vaya debate sobre las formas, el ADN, el estilo, el 36% de posesión, las dudas que ha sembrado en el Real Madrid, todo lo que ha dejado el clásico del día de ayer. Primero, hay una pregunta que respondemos siempre en las mesas de debate, en los programas de televisión, es ¿preferís jugar bonito o ganar? Como si fueran antagónicos, como si no pudieran ir por el mismo camino. Ayer el Barcelona demostró, se demostró a sí mismo, que es muy lindo elegir una forma, un camino, tener un ADN, tener una identificación con un estilo de juego, pero al final de cuentas lo lindo es ganar, porque se compite para ganar. El deporte de competencia, y más el deporte de alta competencia, es para ganar. Después está este debate que es bastante tonto, como decía recién, de jugar bonito o ganar. Al final de cuentas jugar bonito es para ganar. El estilo que normalmente elige Barcelona, el ADN del Barcelona, tiene como objetivo final ganar, no hacer un show. Aquellos que creen que van a una cancha de fútbol a ver un show, se equivocan, van a ver una competencia deportiva, donde el fin es ganar, no entretener. Después, si entretiene, no sé qué, son parámetros y son cosas que a gente le gustará más o menos, pero en una competencia deportiva se trata de ganar, de eso se trata. Y es muy válido que el Barcelona elija como ADN el fútbol de posesión, el fútbol de tener la pelota, la idea de que hay una pelota sola y si la tengo yo no la tiene mi rival. Es muy válido que el Barcelona elija ese camino para querer ganar, no para querer entretener, no para querer gustar, no para querer ganar, porque al final de cuentas se trata de ganar. Tan válido es eso, a mí me parece, como entendiendo las circunstancias y entendiendo que un día te conviene un plan distinto, hacer lo que hizo ayer el Barcelona. 36% de posesión, defender en su campo, no tener la pelota, estar muy lejos del fútbol de posesión, estar muy lejos de la pelota la tengo yo, no la tiene el rival. Entender que el partido se jugó desde las limitaciones que tiene el Barcelona y que si hay algo que lo acercaba a ganar ayer, era jugar como jugó. Y no tratar de dominar su ADN, el partido, la tenencia, el campo rival, presión alta, jugar allá, porque hubiera sido muy bonito, hubiera entretenido a mucha gente, pero lo más probable es que el Barcelona hubiera perdido. Y esto le sirve incluso, a ver, nada que no sepamos, pero llega un momento en el que todos tenemos que seguir aprendiendo de este tipo de cosas. Esto le sirve hasta Xavi, hasta el barcelonismo puro. Hoy se debate, se critica, se sacan declaraciones anteriores de Xavi donde el estilo no se negocia. Al final de cuentas, ayer quedó claro que lo que importa es ganar. Ayer el Barcelona llegó a un partido en medio de dudas por haber perdido contra el Almería. Con el fantasma del, ayer lo decían en un video en la previa o antes de ayer, el cagómetro que se les preguntaba en la conferencia de prensa a Xavi y a Ancelotti. Con que se le venía el Real Madrid en la liga, con que habían perdido todas las competencias en Europa, con que encima tenían dos clásicos para semifinales de Copa del Rey. Como que el mundo se le venía encima a Barcelona. ¿Y qué lo hace ganador al Barcelona hoy? Haber ganado el partido ayer. ¿Qué cambia toda esa situación, esa nube que rodeaba al Barcelona ayer antes del partido? El resultado. El resultado cambia todo, porque se compite para conseguir el resultado. Y repito, seguramente Xavi, a quien le van a sacar hoy todas las declaraciones desde que llegó técnico al Barcelona y defiende la forma, el estilo, la idea de juego. Le van a sacar todas esas declaraciones, se las van a reprochar y le van a preguntar. Pero el Barcelona estaba abajo de una nube gigantesca, negra, muy negra. Se le estaba por caer el mundo encima y ahora sonríe porque consiguió el resultado. Porque, alejado de sus formas, alejado de su idea, alejado de lo que pregó en el Barcelona, logró ganarle al Real Madrid de visitante. Y al final de cuentas se encamina solamente una eliminatoria, no la tiene definida ni mucho menos y ya nos meteremos más adelante cuando llegue el momento de la previa para hablar de lo que será ese partido de vuelta. Pero Barcelona encontró en el resultado lo que no encuentra en el juego. La tranquilidad, la felicidad, el dar vuelta de página y el generar otra vez optimismo. Yo lo encuentro muy válido. Lo encuentro tan válido como creer que el camino, las formas te llevan al resultado. A mí me parece muy válido que el Barça tenga su idea, su ADN, su fútbol de posesión, que se enseñe desde la escuela de fútbol hasta el equipo más grande, que esa es la mejor forma para ganar y la forma que elige el club para tratar de ganar un partido de fútbol. Me parece muy válido. Tan válido como darse cuenta que un día, por los motivos que ya conocemos, porque el Barça llega sin Christensen, sin Dembélé, sin Lewandowski, sin Pedri, sin jugadores que marcan mucho tu estilo y tu forma de jugar, un día te das cuenta que para competir y para ganar tenés que alejarte, al menos por ese día, de tu forma, de tu estilo. Y el Barcelona lo hizo. Entonces me parecen muy válidas las dos cosas. Me parece tan válido querer definir cuál es tu estilo como ser lo suficientemente inteligente para un día alejarte de él si crees que de eso te acerca a ganar. Y eso es lo que hizo el Barcelona en el día de ayer. Al Real Madrid le vienen críticas y me parece que son bastante merecidas. El Real Madrid siempre tiene esta cuestión de que te gana algún partido como contra el Liverpool soberbio, te lleva a la euforia, te hace analizar un equipo que tiene recursos, que tiene variantes. Y después tiene muchos de estos partidos donde, bueno, la mayoría los termina ganando, pero donde se justifica a partir del resultado. Lo mismo que estábamos hablando recién del Barcelona. Ayer el Real Madrid no le encontró camino y se hundió en el momento en el que Araujo le ganó el partido a Vinicius. Cuando Araujo le ganó el partido a Vinicius, que fue en el primer tiempo, porque en el segundo tiempo ya logró que Vinicius pesara mucho menos, casi no pesara en el partido. Cuando Araujo le ganó el partido a Vinicius, el Real Madrid empezó a perder. Y eso se lo tiene que replantear Ancelotti y se lo tiene que replantear el Real Madrid. Yo entiendo mucho la pregunta de equipos que dependen de un jugador. Me parece lo más normal cuando tenés un jugador muy bueno que se hable de dependencia. Porque en realidad tenés un jugador que es muy bueno, que te cambia los partidos. Entonces hay una definición bastante, una zona gris, donde qué es depender y qué es aprovechar esa ventaja que te genera cierto jugador. Lo hablamos por años. La Messi dependencia, la Cristiano dependencia. Cuando tenés jugadores tan desequilibrantes, sería hasta bastante tonto no depender, no utilizarlos como su principal arma. Y creo que el Real Madrid hace eso, utiliza a Vinicius como su principal arma de ataque. Pero tiene que encontrar otros caminos. Y ayer cuando se le cerró el de Vinicius, no encontró ni las asociaciones de Benzema, ni los remates de media distancia de Valverde, ni la creatividad entre líneas de Modric, ni las apariciones de Kroos para definir las jugadas en campo rival, ni las llegadas de Carvajal por banda derecha. Es decir, es un equipo que debería tener todos estos sistemas más aceitados, más trabajados y funcionando. Y ayer no le apareció ninguno y se ahogó en Vinicius no puede con Araujo. Y ahí se le acabó el partido. Valentía no le falta al Real Madrid. No le faltó nunca ni le va a faltar nunca. Es decir, el equipo va al frente. El equipo entiende y sabe que en el ADN está ganar e ir a buscar. Y termina tirando centros y empujando y pateando. Pero hay un momento donde le faltan ideas. Y el Madrid no debe dejar de analizar que le ganó un Barcelona. Disminuido, defendiendo, sin tres jugadores titulares. Que además son tres de sus mejores jugadores de mitad de cancha para arriba. Quitando lo que tiene obviamente en defensa. Que en Cundella, en Araujo, ha encontrado una pareja de jugadores sensacionales. Ese Barcelona le ganó ayer al Real Madrid en el Bernabéu. Y esto tiene que generar cierta autocrítica. Lo que está claro, y volviendo al tema principal, es que ningún descubrimiento. El resultado manda. Barcelona, alejado de su ADN, alejado de su idea, de su forma, de su estilo, de su técnico. Logró una victoria que hoy lo tiene eufórico. Cuando ayer, antes del partido, estaba abajo de una nube que sembraba dudas acerca incluso del futuro de Xavi. Yo hice un video acá la semana pasada porque hubo muchas dudas acerca de si Xavi era el camino. Hoy disfruta haber ganado en el Clásico muy alejado de lo que Xavi quiere ser como entrenador. Lo opuesto al Real Madrid. El Real Madrid vivía de la euforia y de la soberbia bien entendida tras la victoria en Anfield. Y ahora se encuentra en este mar de dudas. Entonces, entendamos que las formas, el estilo, la idea, es un camino que cada uno elige para tratar de ganar. Que no hay un solo camino para tratar de ganar y que es válido desviarse a veces del camino si eso te acerca al objetivo final, que es ganar. Después, repito, no es jugar bonito o ganar. Es jugar de la forma que te acerca a ganar. Barcelona normalmente entiende que jugar el fútbol de posesión te acerca a ganar. Ayer entendió que eso lo alejaba de la victoria. Que no podía ganar si iba atrás su idea principal. Y me parece muy válido para ganar un partido de fútbol.